Van a faltarme manos para abrazarte cuando esto pase Y deje esta casa de cercarte y podamos ir al mar y mirarnos a los ojos Como en días de sol y sin pandemias Van a faltarme lágrimas para llorar por los que se fueron Y nos dejaron huérfanos palabras para dar las gracias A los que nos curaron, a los que nos curaron Van a sobrarnos canciones, caricias y ganas de mirarnos Llévame donde comience la vida, tú sabrás hacerlo Tú me conoces, cíñeme a tu cintura al bailar Cójeme la mano y vuelca en mi oído Un poema de amor